Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y de ello su contenido nadie lo puede ver. Escúchanos antes de que nos vengan a funar. Y de todas las cosas. Y tú Agustín, ¿cómo estuviste o no estuviste la semana pasada Agustín? No, no estuve la semana pasada porque tenía dolor de estómago, estaba con una diarrea fulminante ese día y decidí seguir comiendo y morir en el water. ¿Tú sabís cuál fue el motivo de tu dolor estomacal? ¿O no sabís que comiste algo muy rancio? ¿Habrá sido algún virus de China? Eso viene para adelante. La verdad es que yo pensé en un momento que podría haber sido un virus asiático. Un virus chino. La verdad es que abrí una caja de AliExpress y después me enfermé, entonces no sé lo que pasa. Como que tú pudiste haber pensado, sí, a lo mejor fueron los chinos culiados que me quieren matar. Todavía no estaba la noticia, entonces no lo asocié, ¿cachai? Claro. Pero estoy bien, ahora estoy mejor. Claro, no, mi semana fue más tranquila, la verdad, no hice absolutamente nada. Bueno, aparte de un par de trabajos para mi práctica, pero aparte es una hueá. Se le puede llamar práctica. Se le puede llamar práctica, ¿sabes? Lo único que hacemos es que con el tato, el tato está en la misma hueá que yo, entonces él sabe. Soy el jefe de Arenal Diego. Sí, pues él es mi jefe. Él me dice, Arenaldi, bájese los pantalones, póngase en cuadro y haga un informe. ¿Tú por qué eres jefe, güey? Porque, güey, llegaste a Arenaldi, güey, yo le digo, ¿Arenaldi? Hay una jerarquía ahí. Claro, ¿cachai? Él me llevó para allá, pues, entonces yo una vez... ¿En tu coma? Claro, él me dijo, bueno, vente para la práctica y, bueno, habla con un talcote. Y dije, ah, voy a hablar con el talcote. Cuando llegué a la práctica me di cuenta que ese talcote era él. Y él era el dueño de la radio. Y me dijo, así te quería ver Arenaldi. ¿No te gustó ser mi jefe de los desgraciados? Ahora te toca a ti. El primer one que confío en ti. Y ahora lo voy a pagar Tato y ya. Sí, lamentablemente. Tenemos un par de temas preparados, supuestamente. No sé cómo va a funcionar todo esto. Yo tengo muchas expectativas con algo que el Tato dijo que iba a hacer. Porque dijo que iba a ser bueno. Y cuando el Tato dice que algo va a ser bueno, es porque algo va a ser bueno. Bueno, sí. Sí, no. Yo hoy día tengo preparado una sección infantil ya que el último capítulo fue un fiasco total. Claro. Claudio lo vio, fue nuestro derrumbe, pero no. Nos renovamos. Nos renovamos y venimos con una sección infantil. Lo censuramos. Así es, porque ahora vamos a cambiar un poco el eje de este programa. Y hay un invitado, hay un invitado. Hay un invitado. Sí, que viene muy pronto. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? ¿Lo quieren llamar al tiro? Ya, 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 ya. Pero ¿cómo se llama? Como para llamarlo. Se llama, su nombre es Soquetito. ¿Quieren llamar a Soquetito? Ya, bueno. Soquetito. Un, dos, tres. Soquetito, Soquetito, Soquetito. ¡Hola! Soy Soquetito. ¿Cómo estás, Soquetito? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Espero que estés muy bien acá en tu primer capítulo con los desgraciados FM. Vengo a sustituir al gordo. Pero, Soquetito, ¿cómo le hice el gordo? Oye. Él tiene problemas, dos testigos, lo llamaba Iguatón. Soquetito, ¿cómo conociste a Tomás, a Tato de Araya? A los doce años. ¿A los doce años? ¿Me podrías explicar el contexto de cómo se conocieron? Era parte de... Soquetito, ¿cómo me va a contar esas cosas? ¿Cómo me va a contar esas cosas? ¿Se puede contar en público o es muy...? No, fue a los doce años, yo estaba descubriendo mi cuerpo y apareció Soquetito. ¿Soquetito? Ustedes saben, pues bueno, si daba algo en largo, pues bueno. Y Soquetito, un calcetín chile. Pero, por lo que veo, Soquetito es bastante grande para tu mano actualmente. O sea, ¿esto era de tu padre o algo así? No, siempre fue mío. Ah, tú te irías la pata súper grande entonces. Mira tú. Mira, me gustó la inclusión de Soquetito. Yo creo que más adelante puede volver a aparecer, porque Soquetito yo creo que está cagado a la hora ahora. Entonces podría aparecer más tarde, porque primero tenemos que hablar sobre la pandemia. ¡No me quiero ir! Bueno, ¿puede ser un panelista? Sí, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres ser panelista? ¿Cómo vamos a discriminar a la gente, güey? Claro, güey. No voy a entrar a un personaje y sacarlo. Claro, ahí está la foto para HobbyFM en las redes sociales. Yo creo que, de hecho, yo creo que podría ser mejor la pega que Jorge. Sí. Soquetito, yo quiero preguntarte a ti, ¿nos podríais contar alguna anécdota del Tato? Claro, cuando era chico. Porque usted lleva mucho tiempo juntos. ¿Una anécdota? A ver, ¿qué anécdotas tenemos, Soquetito? ¿Qué anécdotas tenemos con Soquetito? A ver, yo con Soquetito nos conocimos... ¿A qué hora, a qué edad nos conocimos? ¡A las doce! A las dos de la mañana. No, el Soquetito vino, me lo robé a los doce años en un campamento de scout en Chiloé. Ustedes pueden ver que Soquetito es un calcetín chilote. Claro. Entonces, con Soquetito fuimos a la letrina. Fue en el campamento, ¿cómo era? En Osorno. Ah, ya. Fue en Osorno. Y yo estaba en la letrina y no tenía confort. Entonces, tuve que ocupar a Soquetito para limpiarme el poco. Ah, así es. ¿Así conociste a Soquetito? Más tarde, puta, en esa época no existía internet, entonces teníamos que ver The Philzomb. Claro. ¿Tienen los programas de acá? Claudio, Claudio. Era Claudio, Claudio se rió, Claudio sabe lo que es. No, revista Eibon en mi caso. Revista Eibon. Era un poco más sofisticada. Ah, no tenías cable. Claro, no, era pobre, era puente altino, entonces no tenía cable. Pero mi mamá vendía, güey, a Eibon, entonces tenía una revista Eibon y, puta, un cuarto de teta ahí, yo con eso ya me... Claro, la arenalde ni siquiera tenía tele en su pieza. No, pues. Como yo, y calcetecito. Soquetito, perdón. Soquetito. No, Soquetito. Eran unos momentos bastante buenos. ¿Cuántos años tienes Soquetito, entonces, más o menos? Desde los 12. ¿Cómo a qué edad lo conociste, Soquetito? Tengo 21. ¿21? O sea, mira, es como de la edad. Crecieron juntos, güey. O sea, un poquito más chico que nosotros, no más, güey. Es parte de nuestra generación. Es de nuestra generación, sí. Es lo que los viejos dicen que es un millenial. Así es, un millenial. Soquetito es un millenial. Y creo que un Soquetito de la pandemia en China, no sé, se quedó callado, parece que no había escuchado noticias. Creo que son unos asquerosos. ¿Qué? Creo que son unos asquerosos. ¿Los chinos? Sí. ¿Por qué crees que son unos asquerosos los chinos? Vuelen mal y comen culebras. ¿Es verdad por eso? Es verdad, es verdad. Güey, fue una cuestión súper rara. Yo de repente estaba durmiendo despierto para pandemia. Sí, güey. ¿Qué pasó? Un día para otro, güey. Este mundo se fue a la chucha, güey. O sea, y es como, güey, los chinos llevan cuántos años estando sobrepoblados, güey, y que un día para otro para una pandemia. ¿Cuántos años comiendo ratones, güey? Sí, güey, güey. Son tan asquerosos, güey. Ahí tienen, pues, güey. Diciendo que es sana la güey. Les pasa por mentirnos. Ahí está. ¿Sabes por qué les pasa? Por mentirnos, conchetito madre. ¿Por qué? Los chinos son unos mentirosos bastardos, güey. ¿Sabes por qué, güey? Porque yo una vez fui para China, güey. ¿Ya? Fui para China el año pasado. A esta misma fecha. Y... Y fui a comer a China. Y la comida de China no es comida de China. La comida de cada que es China, que dicen, ah, un... Además, encima, los chinos oscureños no hacen hablar español. Que es otra cuestión que me carga, ché. Tú ahí, ¿cómo va? ¿Cómo está, señor? 1500. Es como lo único que se aprenden es como el valor de los precios de las güeyas que venden, ¿cachai? Entonces, ya. Fui para China, le pregunté a las güeyas. Y no venden... Eh... ¿Cómo se llama? Chapsu de pollo. No, no. Eso bueno, no. No, no. Más encima de los chinos, güey. ¿Qué comen los chinos aparte ratones? Tibetanos. Tibetanos, sí. No, no. ¿Se rían, güey? No, no. ¿No es un chiste? No, no es un chiste. Me causó gracia. Eso de comida es... ¿Soquetito? 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 ¿Está calladito, Soquetito? Está un poquito más... Está tímido. Es que es el primer capítulo que ha hecho, ¿no? Es difícil partir en un programa de radio, güey. ¿Pero qué nos trae, Soquetito, a este día? Yo vengo a animar a la sección infantil. Quería animar a la sección infantil. Hoy día vengo a hablar sobre cómo no contagiarse a las enfermedades. A través, a propósito de la cuestión de la pandemia. Sí, de la pandemia, claro. Claro, porque ese es como el tema central, ¿cachai? Él vino a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cómo una persona podría salvarse de ser contagiado por esta pandemia? Primero, utilizar condón. ¿Condón? Siempre un condón es importante para las enfermedades. ¿Por qué? Aunque no sea una enfermedad de transmisión sexual. Así es. ¿Por qué uno nunca sabe dónde uno mete el pirulín? Mira tú. Pero es con Soquetito, como dice eso. Oye, oye. Oye, güey, me cae el Soquetito, güey. Soquetito, pero... ¿Por qué? Podría invitarlo más seguido, güey. Soquetito, ¿qué pasa si yo meto el pirulín sin condón? Claro. Puedes contagiar la peste rosa. ¿Y qué es la peste rosa, Soquetito? Por favor. Explícanos. ¡El SIDA! ¡El SIDA! Pero Soquetito, eso de decir que la peste rosa solamente para los homosexuales, ya está pasado de moda. ¿Cómo hablar de eso? Sí, güey. No, es un poquito de retrógrado. Sí, Soquetito es un poco facho. Poquito facho. Soquetito es un poco... Quizás, quizás ha visto algunas actitudes de su amo. Ahí lo dejo yo. Ahí lo dejo yo. Soquetito, están diciendo que nosotros somos del otro bando. No, yo digo, güey. ¿Y qué tiene? No, no estoy diciendo nada malo. Sí, ¿qué tiene, Arinaldi? No estoy diciendo que tenga nada malo. ¿Tienes algo en contra de eso? Mira, tú estabas hablando sobre pegarse enfermedades, pero yo sé que por ese calcetín pasó mucha lepa. Yo creo que hay muchas enfermedades entre tu brazo, güey, y tu uña. ¿Y esas cuantas moqueas le pegaste a ese pobre calcetín y me lo estáis poniendo en la cara? El Soquetito te quiere, güey. Ya, ya, Soquetito. Bueno, Soquetito, te amo, güey. Soquetito, güey, yo soy homosexual. ¿Y qué tiene, Arinaldi? ¿Me quiso besar? Puta, Soquetito, abiertamente, güey. Yo me siento en todo. Tú iría abiertamente, Soquetito. Demasiado. Ah, muy bien. Yo creo en la deconstrucción masculina y el romper la heteronorma. Y tú, ¿tú has usado otros pies? Yo presto, no, Arinaldi. Pero Soquetito. No, pero ¿has formado parte de una pierna de otro ser humano? Que no sea de tu amo. Sí. Soquetito hoy día a mí me acompañó a Chiloe cuando yo fui a Mochilear. Ustedes saben, yo fui y él me ayudó a prevenir el antivirus. Quiso volver a su tierra natal. Así es. Lo acompañó a buscar a sus padres y no lo encontramos desgraciadamente. Todos habían muerto por el mal llamado Anta. El Anta. Tiene una vida bastante dura. Sí. Soquetito tiene una vida. Y yo le estaba rechazando el amor al Soquetito. Nadie sabe por lo que Soquetito ha pasado. Lo siento, Soquetito. Qué pena. Mira, fue a prevenir el antivirus. Este güey es como Soquetito, es como el Dr. Kraft. Como el perro culiado. El Dr. Kraft. El Dr. Kraft fue bueno. ¡Así es! Ahora vas a ser como Tulio Triviño. Igual tiene como cierta semejanza a Tulio Triviño, güey. Como el color de la piel, las pigmentaciones. Algo se parece, güey. Ahora sí. Les tiene que hablar sobre la pandemia que está ocurriendo en China. Y que Soquetito dé su opinión, pero 100% de lo que él realmente piensa. ¿Tú crees que va a llegar a Chile la pandemia, Soquetito? Mira, yo la verdad... Pregunta a Soquetito, güey. Ah, le gusta a Soquetito. Mira, yo la verdad, Soquetito... ¿Puedo hablar yo primero? Sí. Yo estuve investigando sobre el coronavirus. ¿Ya? El coronavirus es una enfermedad que se supone que se contagió a través de los murciélagos o las culebras. ¿Cierto, Soquetito? Sí, así es. Y el coronavirus, por eso se está investigando, Agustín, tú que eres un hombre culto, se está investigando el comercio de los animales exóticos. Ya. El comercio ilegal. El comercio ilegal. Así es. Mercado negro. Así es. Los pandas. ¿En qué consiste el coronavirus? El coronavirus... Mira, primero uno empieza a presentar mucosidad, tos seca y mala. Después te mueres. Automáticamente después. No hay solución. No hay solución. Pero, ¿cómo no detecta si son los mismos síntomas que todas las enfermedades? Yo te voy a contar. Después tú te mueres y vuelves a revivir. Ah, eres como Kenny. Te conviertes en un zombie. Ah, perfecto. Así es. Mira tú. ¿Cuántos son los contagiados hasta el momento? ¿800? Hasta el momento hay... ¿25 muertos? 25 muertos. 800. Van a revivir en cualquier momento. Oye, bueno. Pero tú me dijiste que... Empiezan a gobernar el mundo y empiezan a decir, morir es vivir. Detrás de ti, imbécil. Oye, bueno. Tú me dijiste que existe la posibilidad de que se trate sobre murciélagos. Los que son como los originadores de este coronavirus. Pero acá en Chile también hay murciélagos. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que crezca aquí una pandemia? Mientras no preparen sopas con murciélagos, yo creo que está todo bien. Sí, pero se comían los murciélagos. Sí, se supone que los chinos... Es que esos chinos comen tanta hueá, ¿en verdad? Seguramente vieron... Mira, cochinos. Cochinos. Chinos cochinos. Chinos cochinos. Esa es la hueá. No, si hay algún asiático acá que escuche el programa, porfa, síganme en Instagram. Yo siempre he querido... Tener un amigo asiático. No, tengo una relación con una mujer asiática. La encuentro muy bonita. Independiente de su nacionalidad. Porque igual cambian su rasgo dependiendo de los países. Para mí todos son chinos, hueón. Oye, te estoy echando una comunidad. Entra el capop encima. ¿Estáis fijados? No, esos no son chinos. Son coreanos. ¿Y qué tiene? Porque los chinos están gobernando el mundo, pues, hueón. Y ahora les llegó... ¿Tú sabés lo que están haciendo los chinos en Latinoamérica, hueón? ¿Qué están haciendo? Están plantando sus empresas en Latinoamérica. Es verdad. Es verdad. Igual, date una vuelta por Chile. Empresas marxistas. Y ellos están explotando a los indígenas en Ecuador. En Bolivia. Bien que existís. Y más encima, los hueones son... La otra vez salió la noticia de que censuraron la NBA en China. Mira, los hueones desgraciados. La NBA, puhueón. De ser la huea de básquetbol, ¿no? Sí, vos. Soquetito es gran fan de esa hueá, ¿cierto? Sí. Mi gran... Mi jugador favorito es LeBron. LeBron James. Corte fino como LeBron Jones. Exacto. LeBron James. Esa hueá. No sea que tío, no sea... No sea de moda. Claro. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a la gente para que... En trate de no contagiarse? ¿No comer comida china podría ser? Sí. Evitar a los chinos. Evitar. Marginarlos de la población. También... ¿Deportarlos de una opción? Deportarlos. Muy bien. No ser chino. No ser chino. No ser chino. No ser chino. Perfecto. Ustedes saben, yo soy de... Ustedes y yo no sé si ustedes saben, yo soy de origen chino. ¿En serio? Sí. No, sí, es verdad. Tomaraya Lee. Una hueá así. No, yo no iría a ser Tomaraya, yo iría a ser Tomás Choi. Tomás Choi. Sí, y es verdad. De parte de tu... Los que me conocen saben cómo soy y ellos pueden testificar a mi favor. Y tú estás aprendiendo... ¿No seguiste la cultura asiática? No, porque yo... ¿Tú no comes murciélagos? Yo soy del mundo, güey. Perfecto. Como apolita. Claro, como apolita. Tú no comes murciélagos, perros, nada de esas cosas, ¿no? No. ¿Y soquetito? ¿Soquetito? O sea, ¿cómo se mantiene vivo Soquetito, güey? ¿No tiene sistema digestivo este, güey? Lo explico yo, lo explicas tú. Lo explico yo. Mirás, Arenaldi. Ay, ¿sabe mi apellido? Si no me conoces, ya sabe mi apellido. Sí, es que yo siempre le hablo. Sí, güey. Es que tú nunca me contaste sobre Soquetito. Nunca nos carreteamos Soquetito. Nunca les conté. ¿No conocían a Soquetito, güey? No, nunca tuve el placer de hacerte conocerte. Es que en volada no somos tan amigos, güey. En volada. Soquetito, sí, porque yo conozco a todos sus amantes, su familia, sus amigos, más cercanos. Pero ahora que nos presentaste a Soquetito, ¿significa que ahora sí somos amigos? Sí, pues, y lo traje al programa. El único que no lo conoce es Jorge. Jorge no lo va a conocer, porque... Porque no es nuestro amigo. Lo reemplazó. Porque a él no le cae en Jorge. No le cae. Ah, tiene que haber una realidad, güey. Ya he escuchado el programa y creo que Jorge es un gordo. Pero fue a Soquetito, no peleamos los amigos. Oye, sí, güey. Jorge va a estar escuchando a esta güey, ah, y si quieres Soquetito, ¿por qué me está insultando? Entonces, ¿le vas a explicar por qué? ¿Cómo come? ¿Qué come? Mira, Neraldi, yo en la mañana me levanto bien temprano, como dos huevos duros, un pan con falda y un vaso de proteína. Mira tú. Sí, Soquetito. Mira tú, como mejor que yo, Soquetito. ¿Cómo así, güey? Literalmente. Y te cuento que niño, cuando tú eras niño, tomabas mucha leche también. Sí, Soquetito, ¿cierto, Soquetito? ¿Se bañaba en leche o...? Se bañaba en leche, Soquetito. Me fascina la leche dentro de mí. Oye, Soquetito es un poco sutro. ¿Por qué, güey? Es un poco sutro, güey. He abierto sexualmente. Bueno, ustedes toman... No, 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 lo estoy discriminando, ¿eh? Ustedes toman leche y ¿a dónde se va, güey? Adentro de ustedes, pues, güey. Ah, ya. Ah, ya. A eso se refería. Claro, es que son un poco... ¿Vulgar? Sí, un poco vulgar. Bueno, me gusta Soquetito. Se nota que es una persona bastante instrumentada en todo lo que es lo social. Claro. Nos acaba de decir que es aliado, que apoya las cosas feministas, apoya el aborto. Y que también educa sobre sexualidad. Y sobre salud también. Así es. Sebastiane. Sebastiane. Exacto, pero mira. A ver, dilo de no, dilo de no. Sebastiane. Perfecto, güey. Bueno, ahora me siento para ir. Perfecto, güey. Gracias, Soquetito. Soquetite. Casi olvidé al Jorge, güey. Sí, es porque yo creo que es la necesidad de una inclusión. Sí, es que, hijo, me decimos, ¿Jorge tenía nombre inclusivo? Sí, güey. No, Jorge, sí, güey. Jorge, igual que... Él nació, sí. Que Agustín, Agustín... Agustín. Agustín es neutro. Sí, Agustín es neutro, ¿cachai? Jorge es inclusivo, Sebastiane es muy heteropatrican. Exacto. Así que Sebastiane me gusta. Sí, lo siento. Sí, Tomás igual. Tomás. Sí, no, es que Tomás también es medio neutro, ¿no? No, pero este es Tato. Y aparte, tú me estabas contando a mí en el camino, Calcetincito, o sea, perdón, Soquetito, que tú no tienes sexo. Ah, nunca no tienes sexo. Es ambivo sexualmente, entonces... Ah, ya. No es que sea... Claro. ...haga abstinencia. Claro, o sea, él no... Él todavía no... Ustedes no pueden asumir quién es Soquetito, ¿cierto, Soquetito? Así es. Nunca ha tenido ninguna relación sexual, Soquetito. Misca, musca, sí. ¿Hablas del género o la orientación sexual o que el acto en sí propio o el sexo? Coito. ¿El acto del...? No, no. ¿De qué te hablas? Yo con Soquetito hemos salido a carretear a Bellavista un par de veces y yo he visto Soquetito en acción. Ah, ya. ¿A qué te refieres en acción? Porque... A ver. Soquetito es parte de tu... ¿De tus manos? No, Soquetito es independiente. Ah, independiente. Imagina el Tato en un antro de Bellavista, en un baño, cochino, hueón. Tocando el culo a una mina de una manera muy... Oye, Renaldi, te voy a ir funado a este capítulo. No, no, eso es lo que me imagino. ¿Cierto, Soquetito? Sí, así es. Préstame el celular. Eso es lo que me imagino yo. Como Soquetito. Araya, borracho. Como Soquetito. No hay que llevar las cosas tan extremos. Soquetito no, Soquetito no. A ver, ¿qué escribiste, Soquetito? ¿Qué escribiste? Está llamando a los Paco. Para que lo saquen de acá. Quiero denunciar a Sebastián en alguien. ¿Por qué? Es extremadamente agresivo. Pero eso dijiste que me querías, Soquetito. Agresivo y misógeno. Soy misógeno. Soy misógeno. Estaba diciendo que... Él puede cambiar. Él puede cambiar. Esa es la importancia. Puedo cambiar. Soy Sebastián. Ahora sí volví a ser Sebastián, no Sebastián. Todo empezó en una relación tortuosa. No, Soquetito. No hay que llevar las cosas al extremo. Sí, Soquetito. Soquetito la acabáis de conocer. Sí, hueón. Oye, primero es que nos veí, hueón. Ya me estáis denunciando ya, hueón. Qué mal, Soquetito, hueón. Se puso un poco entusiasmado. Sí, se entusiasmó. ¿Hacemos las pases, Soquetito? Sí. Soquetito se va al chancho. No podía desprestigiar un movimiento. Un beso. Un beso. Un beso. Un abrazo, hueón. Un beso. No, no. Este guay es peor que el Tato, hueón. Un beso, Agustín. No, no, sale, hueón. Este Soquetito, hueón, puta, anda a revolucionar. Oye, si le toca un poco de fama y automáticamente se pone querendón. Eso es violento, Soquetito. Eso es violento. De ahí, auto, fue un arte, hueón. Oye, sí, me entendí que fue una de mí. Eso fue más violento. Sí, tipo. No, consentimiento. Soquetito se aliade. Compá. Ah, la uña pintada de negro. Gracias. Muy bien. Muy bien. Oye, Soquetito, tú dijiste que tenés como una sección infantil. ¿Cuál va a ser esa sección infantil? Porque ya no estamos hablando sobre la pandemia. Sí. Soquetito, hoy día viene a ser una sección preventiva del bullying. Del bullying. Ah, perfecto. Perfecto. Sí. Es súper interesante el tema. ¿Te tiene que pasar con eso al tiro o seguimos hablando, intentando hablar sobre la pandemia? ¿Qué opinas tú, Agustín? Yo creo que la pandemia es algo importante. Sí, algo importante. No está llegando, pero yo creo que deberíamos hablar sobre el bullying. Las secciones infantil. El bullying. El bullying. Que también es importante. Digamos, las cosas como son. Es un tema. Listo, entonces. Sobre todo, seguramente el ejemplo que dio cuando le dijo a Jorge Guatón era un ejemplo de bullying. Era como lo que hacemos. Como para empezar el... Claro, es como ridiculizar a las personas que hacen bullying, ¿cachai? Una parodia. Este capítulo, por favor, coméntenlo en el hashtag StopBulling. ¿Alguien ha sufrido de bullying acá? Yo creo que todos hemos sufrido de bullying. Yo sí. No, yo no. Y tampoco he hecho bullying, así que me siento orgulloso al respecto. Bacán. Ay, buen cobarde, güey. Deberíamos hacerle bullying para que sepa lo que es. No, 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 güey. Mira, mira, mira. No, güey. ¿Tú crees que Arenaldi tiene razón? Porque yo a Arenaldi le he visto hacerle bullying a gente, tratar a, güey, en el de pedantes, de flojos, a ver, tratar... Que no le importa la situación que esas personas estén viviendo. Se está refiriendo a Janito, ¿cierto? Sí. Quería llegar a ese punto nuevamente, güey. No, yo jamás le he hecho bullying a nadie. Hay personas que me caben mal, hay personas que me caben bien. Desde luego, porque así es el ser humano, ¿cachai? Uno no es moneda de oro para la calle. Él no se entera. No, pero una cosa es que te caiga mal a alguien. Otra cosa es insultarlo, hacerlo sentir mal. ¿Cachai? De pegarle en las costillas. No deberíamos sentir el bullying alguna vez. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Ojalá que no. Yo creo que el bullying te hace más fuerte. ¿Tú crees que el bullying te hace más fuerte? Yo creo que el bullying te hace hombre. ¿Bulling te hace hombre? Pero no, no, David. Oye, chucha, estaba hablando que era como aliado, supuestamente. Exactamente, Ivá, y te dijo esa desfachatez. A lo mejor no sabe expresarse bien. ¿Qué quieres decir? Intenta explicarte un poquito mejor porque suena muy feo lo que dijiste. Que el bullying te hace fuerte. Ah, perfecto. Sí, pero ¿por qué te hace fuerte? Porque te ayuda a mejorar la fortaleza mental. No, no, pero eso es a pesar del bullying. Claro, eso es lo que te nace, pero también puedes tenerlo sin sufrir bullying. No es como algo que causa consecuencia. ¿Por qué se llama bullying? ¿Tú haces...? Una vez tirábamos al compañero del basurero. Un compañero soquete. Nosotros nos agarramos la cabeza dentro del water y nos vamos. ¿No, calcetincito? ¿Cómo dice ese güey? Oye, Juan, ¿y qué le pasó a Julio? ¿Qué hizo calcetincito? ¿Qué pasó con eso? No, sigue ahí. No. Solo para verlo sufrir. Ah, ya. Pero supuestamente era como una historia anti-bullying la güey, porque este güey me está diciendo totalmente lo contrario. Estoy dando un ejemplo de lo que es el bullying y lo que no se debería hacer, supongo. Asumo, ¿no? Así es. Ah, ya. Gracias, Agustín, por aclararlo. Ahí está. No hubiera sabido. Es una historia de cómo hicieron más fuerte ese compañero. Él se cambió de colegio, se cambió de nombre. Se cambió... ¿Y qué pasó con él? ¿Sabes qué pasó con él ahora, hoy en día? ¿Qué hacen? Él no se suicidó porque hacían bullying en el colegio. Nunca más se supone. No sé por qué. Eliminó redes sociales. Eliminó todo. Dios mío. Yo no sé. Yo solamente lo busqué con su ruido, pero ella como es guay. Chucha. Bueno, son una... Oye, ¿sabes qué? ¿Estáis confesando un homicidio? Sí, puh, güey. Nosotros pensamos que esta sección era educativa. Claro, stop bullying, ¿cachai? En contra del bullying, puh, güey. Están un poco incómodo. O sea, es que antes de traer al soquetito, ¿podría decirle que no? Que como, más o menos, que hay cosas que no se pueden decir en raya abierta. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Pero soquetito, güey? ¿El soquetito? ¿Este, güey, con súper droga? ¿Algún tipo de estupepaciente, güey? Soquetito es súper extraño, güey. Sí, güey, me cae bien, pero es que de repente como que se le va a dar la mano. Sí, de repente. Sí, como que ese chat, como que... Como un poco incómodo, güey. Sí, un poquito incómodo, pero ya, está bien. Yo estoy un poco incómodo con el soquetito, güey. Oye, queríamos dar un mensaje positivo a los niños que están viendo esto. A los niños que sufren bullying día a día. No tienen que soportarlo, simplemente tienen que denunciarlo con lo bueno es que tengan que denunciarlo. Denúncienlo. Denúncienlo. En las historias de Instagram. En las historias de Instagram. Hagan una funa. Una funa. No por cosas judiciales, por funa. Si a alguien le hace, recuerden que ahora todo, mira, cualquier cosa, le sacan una foto a ese compañero, sacan una foto de redes sociales, lo suben a Instagram y lo funan. Sí, ponen funa grande y en rojo. No, no tienen por qué callar a la gente que los molesta. Sí, efectivamente. A pesar de que su debilidad les provoque algún sentimiento de ira o rabia. Claro. Es como lo que dijiste tú la otra vez, güey. Contrólense. Como dijiste tú la otra vez, güey, de la cuestión del número 16, Android del número 16, cuando le dice a Gohan que hay rivales que no van a entender por las palabras, güey. No es pecado pelear por la justicia. Claro. Hay rivales que nunca entenderán por las palabras. Por eso tienes que liberar tu poder. La ira que tienes dentro. Claro. En una historia. Lo dijo el número 16, lo dice el Tato, lo digo yo, lo dice Agustín, y Soquetito no lo sé. Porque ya hasta el día de hoy no sé qué es lo que piensas. Pero te dije a los animales y a las plantas que tanto me lo encargo. Eso, exacto. Entonces para los niños no hagan bullying, y si le hacen bullying, encárelo. Devuélvanlo en historias. Claro. O peé, lo como en el hocico. O por último, díganle, me estáis diciendo guatón culeado, y tú le respondís con algo peor, ¿cachai? Algo que realmente le afecte, para que el otro niño sufra bullying y diga, oh, no voy a seguir haciendo bullying. Sí, aparte siempre suele pasar que las personas que hacen bullying son de hogares súper disfuncionales. Atáquenlo en el corazón. En la pobreza. Atáquenlo por donde más le duele. Sí. Donde más le duele. En su mamá alcohólica y su madre ausente. Ahí atáquenlo. En su hermano drogadicto. Sí. A su hermano drogadicto. Oye. Y en el guacho de su sobrino. Oye, oye. ¿Qué? Mentilo. Sí. O le pueden decir alguna buena buena también. Esta es la sección de soquetito, y Tomás se... Como que se descontrola. No, claro. Se descontrola. ¿Sufriste bullying, güey? ¿Algo que querés contar, no, güey? ¿Sufriste bullying por tu cabellera? Claro, por tu tez morena. A mí cuando es chico. ¿Sí? Yo... ¿Por tu rasgo asiático? Sí. Yo cuando era chico era súper gordito. Sí. Y también yo era súper gordito. En educación física yo salía a correr, y se me movían un poco los senos y me salía su gorda ahí. Entonces, en el camarín mis compañeros me empezaban a pegar con una toalla húmeda en el foto. En esa época estaba más normalizado y me decían, hasta te lo merecís por gordo y la güey. Y yo decía, no me lo merezco. Y ahora me doy cuenta que no. No te lo merecías. Mira tú. Que hoy me... Quiero... Ahora ese compañero llamado Julio se encuentra en la cárcel. Mira, quiero darle honor a este güeyón porque no cualquiera cuenta una historia así triste, tan traumática. O sea, si a mí me hubieran hecho eso, yo estaría traumado. Entonces, tiene valor que lo hayas dicho y te lo agradezco. Así es. Y hoy día me encuentro súper bien. ¿Cierto, Soquetito? Sí, así es. Sin problemas psicológicos. Soquetito, ¿tú sufriste bullying? Sí, así es. Chucha. También. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué sirve? Yo era compañero Soquetito. Estuvieras con Soquetito al colegio. Ahí está la puerta. ¿Por qué le hacían bullying a este güeyón? ¿Por qué tienen que que vaya con Soquetito al colegio, güeyón? No, ¿qué tiene? Era terrible, normal. Pero ahora les vamos a contar porque esto ya es una güey abrigia. ¿Le da cuenta? ¿Estáis seguro que lo queréis contar, Soquetito? Sí. A los 12 años estábamos con Soquetito en el colegio. Y ustedes saben que a los 12 años los niños de 12 años son raros. Son malos. Sí, güeyas raras. Son pesados. Y a mí me sacaron la mierda. Y Soquetito fue de... Y se llevaron a Soquetito al baño. ¿Y qué pasó? Soquetito, ¿lo queréis contar? ¡No! No, pero Soquetito... Es que no, porque si no quiere, no tiene por qué obligarlo. Pero ya uno supone más o menos por qué cabe perfectamente en el brazo de Tomás. ¿Por qué? Fue un momento muy duro, Soquetito. Explícalo, Reynaldi, ¿por qué cabe perfectamente en mi brazo? Sí, ¿por qué cago en su brazo? ¿Qué brazo? Nada, en el brazo me refiero en tu cariño, en tu apego. ¿Por qué lo tocáis así? Estoy haciendo cariño en la espalda, güey. ¡Estoy masturbando! Eso es su clítor, güey. ¡Estoy masturbando! Es su clítor, güey. Sí. Puta, no sé. Es que, güey, primera vez que veo un Soquetito como tú. Eres súper desubicado, güey. Pero no sé dónde está su genital. Entonces, a lo mejor flotea un genital tuyo. Yo te sé que estaba tocando la espalda. ¿Cómo estás tocando la espalda? Porque Soquetito en volante está ocupando algo que se llama ropa. Ya, pero, güey, esta es la espalda de toda la vida, güey. Dejá de manosearlo, güey. Este conche de su madre me está dando peso, güey. Me está mordiendo. ¿Sabís que al principio... ¿Por qué tiene problemas, güey? Yo también tengo problemas. Al principio yo no le creía a Soquetito, pero sí a Renaldia bastante atrevido y desubicado. ¿Cuándo te he hecho algo a ti? No, pero acabo de ver... Gracias, Agustín. Me siento, me siento extraño. Podemos ir a un... Existen comerciales acá, podemos ir a una pausa extrema. Es que es ahí lo peor que... Por primera vez creo que los desgraciados... Los pasamos. Los necesitan... Sí, a Renaldia. No, lo peor es que después voy a llegar a mi casa y dijo, ¿cómo le fue en la radio? Bien, mamá. Masturbé a un Soquete en vivo. Y estoy funado. Y estoy funado. Oye, a ver, controla tu comentario. Recuérdate que no hay masturbar porque estamos en la sección infantil. Ah, verdad, chulo. Y hay niños escuchando este programa. ¿Algún otro consejo que no sea tan bastardo, weón? Tú dijiste que yo le había hecho ese acto anamista. ¿Puedes dar un consejo que no sea tan concha de su madre, por favor? Sí, ya no sé. Y que le sirva a los guatones que nos están viendo, weón. Y que no terminen una funa hacia nosotros, por favor. Soquete, ¿les quiero dar un consejo? Un consejo. Si tienen problemas de peso, vayan al baño. Se ponen dos dedos en la boca. Después de comer. Se los lleva dentro de la boca. Después de comer. Eso genera enfermedades. Bulimia. Coronavirus. Coronavirus. O sea, tú estás avalando la bulimia. Puta, va a ser bella. Hay que ser estrella. Hay que arriesgar cosas para... Hay que arriesgar cosas. Claro, claro. ¿Quién veo Fullmetal alchemist? Yo. Ah, la de intercambio equivalente. Si quieres dar algo, tienes que traer algo a cambio. Así es. Del mismo valor. Sí, exacto. O sea, para adelgazar tú tienes que... Tu salud por tu físico. Claro. No, me parece bien. ¿Algo más? Otro ejemplo más, otra cosa más que quieras decir, Soquetito. La verdad, cada vez que abres la boca, Soquetito, yo pienso que va a ser para algo bueno y termina diciendo algo cuestionable por lo demás. La verdad es que no, me siento un poco incómodo. A ver, Claudio. Con tu presencia. Yo lo voy a sacar del lado incómodo porque estaban hablando delante del coronavirus y aquí hay una noticia que dice que en China se construirá en seis días un hospital para combatir el coronavirus que albergará a más de 10.000 personas. Y hay una foto con chorrocientas mil excavadoras haciendo la hueá. Son bacanes los chinos. Y ellos no se ponen a pensar, oye, hueón, chinos culiados seis días, igual que acá. Seis años y más, seis décadas. ¿Cuánto lleva independencia en construirse, hueón? Se nota que tienen de influencia a Mañalich. No, sí. Los chinos, yo quiero ser, los chinos son súper eficientes en ese sentido. Yo creo que ojalá si vamos a ser dominados por alguien en este mundo, seamos dominados por los chinos. Mirá, hay mucha gente que dice que China, como son más que la chucha, lo pueden construir en seis días. Sí, hueón. Nosotros llevamos diez años, hueón. Diez años, hueón. Bueno, en mi natal Puente Alto, en mi querido y orgulloso Puente Alto, habían dicho que iban a hacer un hospital, hospital que pusieron tres piedras y en el que el presidente casi se saca la chucha. O sea, eso fue lo único destacable que pasó en ese hospital. Qué buen momento ese, lo recuerdo perfectamente. Sí, eso fue atrás de mi casa. Está bien que hay que encerrar esos chinos, hueón. No, y sabés que esto va a sonar un poco feo, un poco racista, quizá un poco xenófobo, pero los chinos, los chinos en sí son un virus. ¿Cachai? Piénsalo bien. A ver. Los chinos son hartos, ¿cachai? Sí. Pero llegó un momento en que empezaron a hacer pandemias. Pa, pa, pa. Pa todos lados. Ahora en una casa china hay como veinte hueones, en un espacio de dos por todas hay como veinte chinos. Y ahora empezaron a emigrar pa' fuera, hueón. Ahora, bueno, no hay cuadra en Chile que no haya una copia china, hueón. Me gustó que hayas tocado este tema, porque de verdad es que... ¿Y qué tiene Ariraldi? ¿No tú dices lo que sea? ¿Tiene algo de malo? No. A mí me gusta la interculturalidad. A mí no me gusta tanto pasar por patronato y que esté lleno de chinos. Claro. Sí, no, porque... Bueno, nosotros somos los arcaicos y soquetitos. Nunca podemos estar de acuerdo con soquetitos. No, no es como una ley. Yo creo que a veces soquetitos se ponen medio pesados, hueón. Hacemos un bug a soquetitos. ¡Bú! ¡Bú! Uy, mira, ahí va a venir un sonido. Eso es bullying, hueón. Y aquí en la noticia de contrarrespuestas a lo bacán que estábamos viendo, que ahí los chinos van a construir un hospital así de mil personas en seis vías, la señora Cubillo afirma que Carabineros podrá actuar dentro de los locales donde se rinde la PSU. Me imagino que cuando dice podrá actuar, me imagino que debe ser un show artístico, así algo cultural, a eso me refiero. No, creo que entran con las malganas tirando la crema que en adentro. Ustedes saben que Marcela Cubillo, ella participó en Bacán. Ella fue actriz de Bacán. Sí, pues. Entonces... ¿Cómo se llama? Oh. No desenchufó. Ahí sí. No pasa nada. O sea, tuvo problemas técnicos. Estuvo en Bacán. No, no, no. Era Marcela Cubillo, ¿no? Sí, era Marcela Cubillo. Totalmente. No, a lo mejor cuando dijo eso se refería a que Carabineros de Chile, esta institución bastante respetada, por supuesto, iba a entrar a estos establecimientos educacionales con soquetitos, por ejemplo. Pero verdes. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué te parece este pendejo revolucionario, el Víctor Chamfro? Me cae muy bien. ¿Sí, por qué? ¿Me cae muy buena? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cae bien? Es simpático. Tiene buena idea. Tiene buena aura. Sí. Ah. Ahí me dijo. Sí. Le dije. Parece un niño índigo, como dice mi mamá. Sí. ¿Y qué te parece que haya dicho que van a funar de nuevo a la PSU? Muy bien. ¿Hay que funarla? Muy mal, muy mal. ¿Hay que funarla? ¿Cómo cambia de opinión en un segundo el güey? A ver. ¿Por qué? ¿Quieres dar algún consejo para la PSU? Ya, dale. ¿Un consejo para la PSU con soquetitos? Prestan atención, estudiantes de Chile. Lo primero. Agarren la pismina. No. Primero. Se bañan con agua caliente antes de salir de sus casas. Se compran un chocolatito y se lo comen para estar más concentrados. Es verdad. ¿El chocolate sirve para la concentración? Sí. Yo por eso puedo entrar a la universidad de Andrés Bello. Ya. O sea, me da por que sea como un gran alcance, un gran logro. ¿Qué te pide? ¿Cuánto es el puntaje de corte? ¿370? ¿450? Saber leer. Bueno, entrar a periodismo. Claro. Y bueno. Bueno, entonces van y con un lápiz lo rompen en la mesa y se lo enterran al profesor en el ojo. Pero soquetito, eso es un suicidio. No, eso es suicidio. No, eso es homicidio. Es un homicidio, oye, sí. Es que de repente como que siente que hagan buenos consejos y termina yéndose a la mierda soquetito. Oye, pero Arinaldi es un invitado. No, pero está bien que son invitados. No respetan mi opinión, Arinaldi. Es mi opinión. Yo respeto tu opinión. Soquetito básicamente se transformó en el mojén espérez de Arce del programa. Respeta la opinión de... Bueno, es tu opinión, po. Gracias, Agustín. Agustín me agrada. Una cosa es una opinión, otra cosa es que le diga mata al profesor, po. No, po. Es que tú no entendís que son metáforas. Son metáforas de... Yo soy un puente altino, soy tonto, soy roto. ¡Eres pobre! Sí, soy pobre. Pero Agustín. Pero carcetincito, o sea, soquetito. Es que soquetito, carcetincito. Así, eso es... Soquetito quiere decir que... Soquetito quiere decir soquete. Que está en contra del sistema de selección universitaria. Está pura de mierda. No, güey. Sí, porque soquetito es revolucionario. Cuando le conviene, me acabas de decir pobre, güey. Porque, güey, es que tal vez eres pobre, güey. Sí, soy pobre, la verdad. No, yo no creo que eso. Fue soquetito hablando por mí. Hablando por ti. Están conectados de mente. Mira. Y de otras cosas. Y de otras cosas también. Así es. Perdona, Rinaldi. Sí, perdona. Sé que tú vienes de un barrio obrero. Periférico. Sé que tú vienes... No, un barrio obrero. Pero la idea es que... Era vecino Charly Arangui. ...donde el mío tuvo mucha participación. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, es cierto. El Frente Patriótico. ¿Sí? Sí. ¿Familiares del Frente Patriótico? No, no, no que yo sepa, al menos. A lo mejor sí, uno nunca sabe porque hay veces que... ¿Tenéis militantes en tu familia? Estaban ocultados. ¿Militantes? No, creo que no. ¿Del Partido Comunista? No, tampoco. Oye. No, mi familia es súper apolítica realmente. Es como que no me... ¡Fachos pobres! ¿Por qué han votado tu familia en las elecciones pasadas? ¿Por qué? Que sé yo, no les pregunté. Pero lo único que sé es que ahora están puteando a Piñera. Así que si fueran fachos pobres no estarían puteando a Piñera. Porque si hay una guay que los guayones soportan es a Piñera. Hay guayones que le dan apoyo hasta el día de hoy. Es independiente de lo que piensen, pero mi familia creo que no es un facha. Es porque es el presidente y fue elegido de forma democrática. ¡Seyr Presidente! Pero eso que te culamacá de decir que soy un facho, que mi familia es facha. Y ahora él es facho. Eso que te estoy extraño. Y consistente políticamente también. Inconsistente en todos los ámbitos. Como que cada vez que va a opinar sobre algo heavy, cambia de opinión. Muy mal. ¿Y por qué te da tanta mala con Arenaldi? ¿Qué pasó? Yo creo que Tomás Araya debería ser el líder. Acá no hay líder, acá no hay líder. Pero Soquete. Mire, mire Soquete. Estamos bien así. Mira Soquete, la única vez que Tomás Araya fue el líder. Recordemos, recordemos, si ustedes no lo vieron. Fue un capítulo que no salió al aire porque fue muy paupérrimo. Sí, no. La verdad es que yo... Y volví al liderazgo natural que tenía. Sí, no. Ustedes saben siempre que Arenaldi llega acá. Claudio se quedó para cagado. Paramos el programa. No podíamos pensar si estamos con Arenaldi porque con Agustín no sabíamos qué hacer. Entonces, por eso, Arenaldi, hoy día te vamos a dar las gracias. Un aplauso, un aplauso. Un programa de apreciación para Arenaldi. Un capítulo de homenaje a Arenaldi. Y me alegra que me estén haciendo esto. Sobre todo que esté Soquete al lado. Porque, ¿sabéis qué? Nadie toma en aprecio el esfuerzo que Arenaldi ha hecho por este programa. Gracias. Muchas gracias. Sudor y lágrima. Por Arenaldi. Y me han salido hemorroides por este programa. ¿Tú sabes lo que es? Lo hemos pasado malos ratos. Las denuncias le llegan a Arenaldi. Sí. Y yo he estado editando todas las cosas que se suben a las redes sociales. Todo cae. Todas las cosas de So... ¡Mentira! Pero Soquete. Soquete, culiao. ¿Sabes que te vas a sacar la mierda? ¡Sácame la mierda, imbécil! No, es que no se puede hacer porque estamos en Facebook y después para bajar van a bajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, imbécil? Estamos en Facebook y en Facebook no se puede emitir violencia si no se va a bajar automáticamente. Pero después el programa te saca la mierda. Eso sí, te lo aseguro. ¡Chavo! ¡No me cuesta nada! Pero weá, estábamos hablando sobre el bullying y lo malo que es el bullying, weá. No se puede estar peleando en este momento por ideas políticas, weá. Si viene un culiao, un calcetín a decirme a mí que soy una basofia y que me quiere golpear y que todo lo digo es falso, ¿cómo no me voy a ofender? ¿Cómo no voy a hacer bullying? Todo eso no te valida para que le toquen los genitales. Me toca de nuevo. ¿Pero weón? ¿Y sabés por qué, weón? ¡Me tocó! ¿Y sabés por qué, weón? Porque sé que le ofende. Porque sé que le ofende. ¿De qué estoy haciendo, weón? Enfermo, weón. Soquetito, qué weón. Hoy se calentó, soquetito, weón. Soquetito es terrible, le extraño, weón. Soquetito se calentó, weón. Oye, soquetito, weón. Oye, soquetito. No, no. ¡Me metiste todo el dedo en la boca! No, oye, pero es mentiroso, weón. Soquetito, weón. Lo único que hice fue eso y automáticamente él introdujo su boca en mi dedo. Qué atroz. Oye, y Agustín, porque Agustín, ¿no te cae mal? No, no. No, Agustín no agrada. Es que yo respeto la idea de todo. Agustín es compañero Agustín. Compañero. Compañere. Compañere. Compañero Agustín. Oye, y Agustín, hoy día por primera vez vino sin guayabera. Uy, es igual. Me tiene muy feliz, muy contento. No, no es primera vez, pero, o sea. Oye, mira, y lo hijo, tiene lo hijo triste, así como, a ver, no sé. No, no, es que es mi poder, po, weón. Claro, es que, ¿sabes qué? De hecho, cuando hice la intro de South Park fue como, ¿qué roba le puedo poner a Agustín? Una guayabera. Es como, es como típico, es como, no sé, weón. Es como Jorge y su... Y su chiporro. Jorge y su chiporro, sí. Claro. Jorge, Claudio, ¿tú conoces al Bardock? Al, 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 que era youtuber. Oh, lamentablemente. Tenemos una, una disputa. No, eh, Bardock es conocido, básicamente. Bueno, una de las cosas por, nada, tantas cosas por las que es conocido. ¿Se lo cagaron? Porque fue infiel. Le hicieron infiel. No, se lo cagaron. No, pero no por eso. Me refiero a que porque el guón siempre usaba la misma perra chaqueta. Durante años. Ah, como Don Ramón. Claro, el guón, literalmente, siempre con su chaqueta naranja que tenía, me acuerdo. Estuvo como dos años, cada vez que parecía en cámara, pás, con chaqueta naranja. Y todos decían, bardo, culiao, a cambio de la chaqueta, chancho, culiao. Puras cosas así. Entonces, Jorge se me asemeja un poco a Bardock en ese sentido. Vio cada vez que vio a Jorge, está con su polera de chubaca. Ya, sí. Y a veces tiene el chiporro puesto. El chiporro negro con rojo y tipo camisa. Para cambiar. Claro, ahora debo decir que el guón ha tenido más inteligencia y cuando hacen un polero ya se lo saca, lo dejan en un costado. Porque antes igual, tapado hasta arriba, ¿cachai? Como esos pendejos culiados, ¿cachai? Que van a hacer educación física con el chaleco y que se remangan las fueras. Estos guatones, ¿o no? Claro, estos guatones sobre todo. Oye, yo tenía compañeros guatones que no le gustaba sacarse el polerón en ningún caso porque se le había las tetas, fue bueno. ¿Gordofobia? 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 ¿Tenemos un caso de gordofobia? Ah, ¿tú sabes cuál es el tecnicismo? Stop bullying. Hashtag stop bullying. Voy a decirle a todos esos gordos mimados que sudan mucho, se les nota las tetas igual, weón. ¿Sabes que con polerón o sin polerón se les nota igual, weón? La gente iba a pensar que somos gordofóbicos ahora. Y no, porque yo no había dicho nada. Por eso trajimos a Soquetito para que ese es un discurso, digamos, de unión, ¿cachai? de integración hacia estas personas que sufren de una enfermedad, lo decía. Una enfermedad. Sí. Oiga, siguiendo el tema de los virus de Asia, si llegase acá a Chile, estaríamos cagados. ¿Cómo se te ocurre? Sería terrible, weón. Sería terrible, weón. Sería terrible, weón. Sería terrible, weón. Estaríamos cagados, weón. ¿Cómo estar, weón? Tenemos el mejor sistema de salud público, weón. Weón, en China ya han muerto, weón. Estuprís que acá no van a morir, weón. Pero es que los chinos, weón, ¿cómo son? Mira, aquí está la diferencia, con Chizumar. Algo chino, este sabe que algo chino es malo, ¿sí o no? Las cosas chinas mueren al tiro. Y por ir por ende... Por lo menos hay cosas chinas, weón. Cuando he visto una weón más de en Chile, weón. Porque no hay, weón. Los autos ladan, cubren la weón. Los zapatos que se hacían acá en Chile. De gran calidad, amigo. De gran calidad. Las ollas comunes. Claro, weón. ¿Cómo crees que partió Yanza, por ejemplo? ¿Cómo crees que ahora esté privatizada? ¿Dónde está guante ahora? ¿Dónde está guante? ¿Dónde está guante? Claro, weón. En cambio, los chinos, se saben, hacen de todo, pero tienen mala calidad. Y por tanto, la salud de los chinos son igual que sus productos. Malas. Nacen, son efectivos, son productivos. Vienen una corta, con un corto tiempo. Y fallecen. Yo creo que ya deberíamos pescar armas y prepararnos para este virus. Oye, pero ¿te das cuenta? Aquí, sacando mi lado cristiano, aunque no soy cristiano, soy ateo, pero no lo mismo. Mi lado cristiano, que decían sobre las grandes profecías apocalípticas, que decían que ya se venía el último tiempo. Ya estábamos en el pre-apocalipsis. Porque supuestamente iban a haber incendios, iban a haber guerras, iban a haber pandemias, hambrunas. No, mira, yo vi en un video de... ¿Qué está sucediendo? Yo vi en un video de Dross. ¿Ya? Yo vi en un video de Dross. Los siete. La profecía de Baba Vanga. ¿Saben quién es Baba Vanga? Me suena. Baba Vanga es una... Es una ucraniana, vieja, que murió en el 96. Eh... Que hacía profecías. Y decía que el mundo se iba a acabar en el 5.000 y tanto. Ah... Bueno... Es cachado que siempre sale un weón que dice, no, no, 2.500. Y ahí vamos sumando, llegamos al 2.500. No, 3.000, weón. Claro, no. Y ahora vamos al 5.000, weón. Pero creo que ya se sabe que el mundo se va a acabar. Pero millones y millones de años más, porque el sol está creciendo y va a empezar a absorber. Ver los planetas, ¿cachai? Y en algún momento eventualmente nos va a atacar. Pero en ese momento no va a estar ni Agustín, ni yo, ni Soquetito, ni... Ni Tomás, ni los tatara 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 nietos de Tomás. Y de Soquetito, los tatara nietos de Soquetito. Solamente va a estar Greta Thunberg. Sí. Mirando enojada. Claro. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra Greta Thunberg? Oye, sí. A mí me cae bastante bien. ¿Cierto Soquetito? Oye, es una niña, weón. ¿Por qué te cae mal Greta Thunberg? Es que Greta es tonta, weón. Censura, ¿nos vamos? Censura esa, weón. Pero es que tengo que decirlo, weón. A mí me cae bastante bien. Se vino para acá a Chile. ¿Cómo te cae Greta? Me cae bien. Venía para acá a Chile en un barco, weón. Y la tonta se tuvo que volver, weón. Pero eso no es culpa, amigo. Pero, weón, estáis llegando... Eso es culpa de los comunistas, weón. Eso es culpa de Sebastián Piñera. Estáis llegando a Chile, weón. Porque él canceló la COP25. ¿Pero por culpa de Iken? De los comunistas, weón. Igual que Arjona. Arjona viene para acá, terremoto, weón. Oye, yo... La misma, weón. No me parece que compare a Adriana Thunberg con Arjona. Es una pobre niña que no merece ser comparada con ese Soquetito. Tiene que aprender. La vida famosa es dura, weón. Sí, es verdad. Soquetito sabe sobre la fama y es dura. Soquetito está conociendo la fama ahora. Sí. En la última noticia, ya que nos van quedando unos pocos minutos, a Huevito Rey lo tomaron preso hace unos días atrás. No sé si se fijaron. ¿En serio? Sí, a Huevito Rey lo tomaron detenido. ¿Por qué? ¿Por cocaína? Porque está aquí, con nosotros sentados. ¿Otra vez? Nuevamente. Sí. No, a Huevito Rey se lo llevaron detenido. ¿Cocaína? Porque está... Por lo obvio, ¿no? Por blasfemia contra una jueza. Creo. ¿Qué es lo obvio, Sebastián? No sé qué dijo sobre ella, si tampoco soy periodista. ¿Cómo que el huevito rey... Huevito Rey lo han llevado detenido, uuuh, todas estas veces por... ¡Pero! Por degenerado. Sí, por acosador. Pero no, estamos hablando de un degenerado así como Carol Dance, que... No. No, este es un buen degenerado, pero ya a otro nivel. Con niña chica. Como este el director, el amigo de La Pampa Escuñal. Es como... Nicolás López. Peor que Nicolás López, porque este hueón lo hacen con cara chica. Ah, ya. ¿Sabes? O sea, ya Nicolás López es una hueá asquerosa. Pero lo hueón es... Aún más asqueroso porque le escribe a niñas pequeñas, hueón. Es pedófilo. Son hueá as que yo no tolero, hueón. A mí no me parece, hueón. Mentira. Me atrevo a dudar, hueón. ¿Tú eres que vive con esta gracia al choche, hueón? No, 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 hueón. ¿Por qué miráis a mí si fue soquetito, hueón? No, hueón. Ahí sí que no, hueón. Soquetito. No, porque la gente va a pensar que soy un idiota que se ríe de personas que han sufrido... Bullying, hueón. Él sufrió bullying, hueón. ¿Te he visto, Rinaldi? ¿No has visto qué? ¿Te he visto hacer bullying? Esa es la primera vez que me vio, hueón. Viva una vez que nos ve, que nos conoce. Sí, es que una vez lo llevé en una... ¿Escondido? Sí, una vez nosotros fuimos a una excursión. ¿Y por qué lo escondiste? La vergüenza. Fuimos a una excursión al Min. Al Min. Sí. ¿Ya? Con la profesora... De lenguaje. De lenguaje. Los fuimos los tres. Ahí estaba Agustín ahí. Y yo llevé a... Porque me daba miedo, las alturas. Entonces llevé a soquetito por si me ponía a llorar en el Min. Sí. En el Min. Ahí viste a Rinaldi, ¿no? Sí, me viste a mí. Haciendo bullying. Sí, ¿por qué? Sí, bu. Mira la hueá, es que tiene que inventar este problema para dejar a mi mamá en el cachavo. ¡No es mentira! ¿Por qué miráis a mí? ¡Mira a soquetito! ¿Estás hablando tu historia? Ah, sí, no. Sí, es verdad. Perdón. Me siento aludido. Oye, es que las personas les pedimos disculpas por todos los comentarios de mi tío. De parte de Soquetito. Sí. Soquetito es muy mal... No, no. Soquetito es buena persona. Y tiene buenos pensamientos. Hasta que de repente como que se le cruzan... Se le chanta la mota, o sea... Como que se vuelve loco en un momento y empieza a soltar cosas. Es como... Puede que sea Tureta o algo así, no sé. Está mal enfocado. Hay personas con síndrome de repente se sueltan lo primero que piensan. Arenaldi, no busques enfermedades mentales a las verdades que digo. Mira. Soquetito. Me está incomodando un poco, ¿sabes qué? Yo pensaba... ¿Reconciliámonos? Ya, pero... Siempre es buena la reconciliación. Ya, puh. Arenaldi, puh. Bien, bien. Eso nos gusta a nosotros. La amistad. El stop bullying. Eso. Eh, bien. Perfecto. A lo italiano. Respetando ideas. Claro. Metros cuadrados. Que no importe la ideología. Solo la amistad. Entonces, en recopilación, lo que hoy día hablamos de pandemia, de los chinos. Sí. Eh, la sección infantil. No hay que ser chino. No hay que ser chino. Y ni hacer bullying tampoco. Sí. O sea, importante. Niños que aprendieron hoy día... ¿Qué aprendimos hoy día, Soquetito? Soquetito. La pandemia, bullying... Y eso. Me aprendió ni una hueá. Hay que ocupar condón. Hay ocupar condón. No hay que comer guantanes. No hay que comer arrochufas. Claro. Hay que ir a comprar con un condón puesto a la próxima. Sí. Yo quiero decir también que estaba súper enojado hoy día con Soquetito porque hoy día cuando estábamos llegando acá, estábamos pasando por la ropa y salió un olor a marihuana que a mí, en verdad, me... Te asquea. Sí, me asqueó. Te desconcerta. Entonces llamé a Carabineros para que llamaran a la sección antidrogas, a la DEA, DEA. Acá no hay DEA, weón. Llamé a la DEA y le sacaron la mierda a todos esos weones. Pero, weón, los mismos pacos agarran la droga y se la consumen, pues, weón. ¿Tenís pruebas? Sí, tengo pruebas. ¿Dónde hay pruebas? Pruebas feasientes. Feasientes. Porque hay que ser objetivo. Mira, esas pruebas puedes mostrar al próximo capítulo porque ya se está cagando el tiempo, van a ser las seis. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Exacto. Mira, ya están llegando las chiquillas del próximo programa. Así que deja eso para la próxima ocasión. Nos despedimos. Muchas gracias, Agustín. Como siempre, por tu aporte. Muchas gracias, Tatito. Nos estamos viendo. Saluda a Clara. Saluda a Javier. Saluda a Emilia. Saluda a Soquete. ¡Chao, Agustín! Saluda a toda esa gente que acabo de inventar. En YouTube Spotify y en todas partes que... Síganos en la cuenta de Spotify, YouTube y Badoo. Y Badoo, claro. Y próximamente en Tinder también. Vamos a estar en Tinder. Sí, vamos a estar ahí. Soquetito en Tinder. Cada vez que busquen ahí los desgraciados, los va a llevar al link. Un gusto haber compartido contigo Soquetés. Igualmente. Igualmente, gracias. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.